muy buenos días y buenas tardes amigos acá tenemos la parte número 2 de como el procedimiento de ponerle el epoxi a las varillas este en estos momentos les voy a mostrar un poquito acá con el tripart vamos a hacer este para que darles un tutorial a ustedes que como se va a hacer y como se ponen la varilla pues ok solo para mostrarles a ustedes miren así tienen que quedar el epoxi que tiene que erutar miren se lo miran acá donde está eso voy a ver si se les enfoca un poquito más allí esta es miren cómo tiene que quedar el líquido que estamos usando que sería esta pistola miren acá tengo el líquido y voy a sacar una varilla para mostrarles a ustedes cómo es que tienen que quedar el líquido hay disculpen por la manera como se mueve la cámara pero esos les quiero compartir a ustedes cómo es dice mira voy a sacar una horita esa la pueden manipular ustedes ok como ustedes gusten como ustedes gusten pero miren ahorita la voy a sacar así tiene que quedar miren la varilla como van a ser miren para que vea que todo queda lleno miren ok la manera que estamos haciendo acá me ensucié un poquito para mostrarles a ustedes entonces que es lo que viene haciendo uno es de que uno voy a poner esto acá que agarra uno la máquina la pistola que diga con el líquido viene uno y lo mete hacia adentro miren le da uno y le está dando así nomás que este procedimiento es este se necesita bastante fuerza ok todo esto de acá ya lo hice pero les quiero mostrar a ustedes miren así es cómo sale el líquido ok entonces ahorita le puse así haciéndole el tono o la manera como poner esa pistola acá ahorita el oficial del del epoxi acá que se tiene que llenar miren la distancia que tienen exactamente lo que está pidiendo los planos y en la ingeniería de la ciudad también entonces ahorita a que lo vamos a enfocar como tiene que estar miren la varilla tiene tiene que estar bien rellena viene uno ya que está eso viene uno y lo va metiendo poco a poco no sé si alcanzan a ver y lo va metiendo uno así y tiene que ruta el líquido miren ya vieron como de ruta eso indica que el líquido está bien puesto miren allí ahorita les voy a enfocar eso es lo que tiene que ver el oficial que tenemos acá para poner ese líquido que se le llama el epoxi ahorita les voy a enfocar que ya todo eso está limpio y miren como 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 eruta el epoxi así tiene que quedar bien lleno y cuando hay indica que todo está bien relleno los incluso hasta abajo mire tengo dos varillas acá abajo aquí miren tengo dos varillas acá abajo y también hay dos arriba aunque eso es para amarrar la fundación vieja con la nueva y aquí les voy a enseñar el otro miren ahí está la pistola este líquido ya después que se usa esa pistola con el epoxi aquí está el otro miren ese miren como estaba erotando la pieza de abajo que ahí está esta otra pieza ok aquí le pusimos una porque allá abajo está agarrada la otra que va para allá al lado entonces y más dos abajo son cuatro ok este ahorita vamos a ir al otro lado en la posición que tengo esa miren también acá está está las las otras cuatro varillas miren que están agarradas y hay como están viendo el líquido eruta miren y eso es como tiene que quedar la varillas pegadas a la estructura vieja para amarrarse estas acá con las varillas nuevas que se están poniendo entonces así como miran miren así es como amarrada ahorita se van a amarrar estas y acuérdense que desde aquí para acá tienen que tener 30 pulgadas por lo mínimo que que pide la ciudad porque toda esta se amarra junto y allá tengo el oficial que me está esperando miren y ahí sigue una sola amarre para unir la la estructura vieja con la adición nueva que se está haciendo allá espero que todo esto les ayude y así invitarlos a que se suscriban y le den like a mi canal si les gusta el contenido y la explicación cómo hacer para unir las varillas del epoxi contra las fundaciones viejas espero que todo esto les guste ese amigo y no olviden de compartirlo con otras personas o familiares amigos y también eso les va a ayudar a las personas que están queriendo aprender la construcción como amarrar varillas con epoxi ya saben que esa ese producto que estamos utilizando ahora el epoxi es como se convierte como un acero que cuesta para que lo quiebren aquí lo tenemos y ya después que vuelven a utilizar eso miren le ponen un pedazo de plástico como les expliqué la vez pasada y pueden volver a utilizar el producto en otro proyecto con eso me despido amigo y espero que les haya gustado este contenido en mi canal pueden aprender muchas cosas y con mucho gusto se los puedo enseñar sea al que están queriendo aprender la construcción o a los dueños también para que que no los engañen en el tipo de materiales y en los productos que vamos a usar entonces se acuerdan que yo tenía el plástico de acá miren es un pedazo doblarlo así y lo vamos a poner acá miren esto acá ok se le limpia con le vamos a le vamos a limpiar con un trapo una servilleta así miren que el producto no esté tocando y acuérdense que asegúrense que no tenga nada presión y le ponemos este plástico así miren y lo 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 digamos lo apretamos bueno ya vienen y vuelven a sacarle la pieza esta aquí está la tienen que sacar se ocupa fuerza para eso ayuda que ya no vuelva a salir líquido y acá pues se le pone una bolsa de plástico y ahí se puede puede volver a utilizar el producto ya vieron amigo con esto los despedimos y hasta luego a la próxima bendiciones